Y bien, ya estoy grabando, vale Eso es algo de agradecer y desde ahora comenzaré a seguir subiendo más videos para así, por ejemplo, darles la iniciativa de seguir suscribiéndose a los que recientemente ven mis videos y a los que ya están viendo y me aguantan hasta que yo subo mis videos Eso también se los agradezco demasiado Bueno, a ver, en esta ocasión voy a jugar a un juego llamado Jeff the Killer de terror y voy a apagar las luces para darle un poco de ambiente Así que... Esperate un momento A ver A ver si vamos Si, si, tengo una cara de mierda, pero... A ver, instrucciones A ver, W, A, S, ya Ah, bueno, pongo esto Para correr es... Z, M ¿Qué? Bueno, ya Vale, eh... Un reto Bueno, el chiste creo que era conseguir unas notas Unas notas sin... En uno... Tornado A ver... A ver, comencemos Link place present Puta madre Ah, ya, con esto le puedo esconder A ver, voy a agarrar hasta aquí, y nada para acá tampoco, ve, 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 ve No, vale, en serio Hijo de puta Puto Jeff, o sea, tengo que escapar de ese hijo de puta Con lo menos aquí, no Tengo el volumen a toque, en serio Y... Uy, ese puta Me cago en todo Me mató Chucha, madre, pero... Joder Joder puta ¿Cómo chucha me encontró? Ok, no, está Slenderman Y me puedo quedar... Debajo de la cama Bueno... Dale, sale Ehh... Dejame, el balizón, no creo que le voy a ir muy hermoso así que... A ver, toma es uno de aquí Una puta nota, ok, espalámonos porque 100% seguro me quedan 4, me quedan 4 putas notas, silencio, 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 me quedaron un ratito más ¡Hijo de puta! Pero me cago en todo, recién cogí una puta nota, puta madre En serio que a esta mierda volumen, me cago, en serio me cago ¡Hijo de puta! No viene nadie, no viene nadie, no viene nadie, verdad En serio, si tienes unos putos auriculares te los recomiendo Por lo que más quiera te recomiendo poner auriculares No vamos aquí porque estoy seguro que el hijo de puta va a encontrar Ok, calmado, calmado ¡Hijo de puta! 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 No, 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 que no me había visto, que no me había visto ¡Uff! ¿Qué es lo que pasa? Dios, esa mierda estuvo en muerte, en serio ¡Qué buena hostia! ¡Uff! ¡No, te llevo y 3 y 5! ¡Me faltan dos! ¡Me quedan dos! ¡Me quedan dos, me quedan dos, me quedan dos! Tranquilo, 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 ya Ok ¡Me dejó de puta, está! ¡Me sustituí todos los códigos! ¡Me quedan dos! ¡Me quedan dos! ¡Me quedan dos, puta madre! ¡Me quedan dos! ¡Me quedan dos las! ¡Vale! Estoy volviendo a grabar, ya Dios, está jodido, en serio Me acabo de pegar el puto susto de mi vida Venga, el último intento A ver cómo sale El último puto intento a ver cómo sale, venga Ya si pierdo en esta Pero, a ver, joder, pero vamos a que el hijo de puta Viene y me abre la puta puerta Ok En serio, vamos a que Estoy escondiéndome Estoy escondiéndome, pero Tratar de esconderme lo más rápido posible Y el hijo de puta, ni vamos a ver si viene y me mata Puta madre, en serio En serio, esta no es la habitación de Inicio No, no, no No, no, no ¡Ah, la puta! Che, tu madre, qué mierda Puta madre, no, vamos al último, en serio Joder, joder, es que Estoy bien manco Venga, 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 venga Venga, 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 venga Una de cinco, me quedan cuatro, venga Una de cinco, me quedan cuatro Dios Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ven, Jeff Ven, Jeff Tranquilo Pero, ¿por qué, Chukia, me matas? Pero, ¿por qué, Chukia, me matas? Casi no me habías visto No, ya, ya, ya 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te mueves ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué?